Nos alegra que sea parte de esta importante conversación. La plataforma de deliberación es fácil de usar. Esto es lo que debería pasar. Cuando inicie sesión, se le pedirá que se presente brevemente. La plataforma le guiará a través de los temas de discusión. Recibirá material informativo antes de comenzar la sesión. Y parte de esa información estará también disponible en la agenda. Después de discutir todos los temas, su grupo podrá desarrollar y enumerar algunas preguntas para ser presentadas y respondidas por expertos en políticas públicas en una sesión plenaria. Se unirá a esa sesión plenaria junto a su grupo. Dependiendo del programa del evento, podrá unirse a su grupo de nuevo o completar una encuesta para terminar. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete!